¡Familia! ¡Familia en la emergencia! ¡Calla ahí, cobarde! Cuidado con lo que dices. Tú no te la pasas hablando mal de Valentino todo el tiempo. Ya nos hicimos patas y me contó quién le gusta. ¿Y tú, normal? Sí. No conozco a la tal Antonella, ¿no? ¿Antonella? Y cuidado con lo que haces. ¿Siguen piel o del café? ¡Te sorprenden! ¡Te divierten! ¡Al fondo hay sitio! Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.